Arrancamos la semana, mis amores, recordándoles que mi Instagram es Oigan, yo ya estuve por la Asamblea Nacional Y tuve el placer de conversar con el señor Eladio de la Autoridad de Aseo Porque ya vienen bastantes festividades y yo quiero saber si ya estamos ready para esas cosas Vamos a ver, ¿qué me dijo? Aquí estábamos hablando de cosas de tamaños y cuestión Es que yo tengo un amigo que dice que su tamaño es como un tamaño estándar ¿Qué? Tal vez en Asia, tal vez, ¿no? ¿En Corea? Sí, sí, acá en América, no, acá todos ¿Acá todavía son qué? Un poquito más grandes ¿Pero y ustedes qué son entonces? Nosotros, paseros de... ¿La gente del tamaño de ustedes qué son? Sí, compañeros de Blancanieves ¿Qué? Compañeros de Blancanieves O sea, en otras palabras, enano, pues ¿Ustedes lo molestaban así en la escuela? Me daban duro con eso ¿Era Elena? No, más o menos Tenía varios nombrecitos Don Eladio, ¿cómo estamos con el tema de la basura? Bueno, lo de los recolectores lucha a diario, ¿no? Que la gente quiera venir a trabajar fin de semana, quincena, problemas que asistan el fin de semana Yo tenía miedo que ese día del juego fueran, pudieran ir algunos a recolectar porque me sorprendió que fueran Ese día fueron todos al día siguiente, bien patriotas, en verdad, se portaron bien para el tema del juego En verdad fueron, vieron su juego, al día siguiente estábamos... Claritos, sin gomas Bueno, no sé si sin gomas, pero fueron, lo importante es que fueron Lo importante es que trabajaron Sí, todos fueron a trabajar Ahora, vienen fiestas patrias, ¿estamos ready ya para eso? Sí, cómo no, bueno, ya tres años, tercer año que venimos realizando esto Ya todo está organizado debidamente Yo creo que va a ser uno desfile en orden Yo creo que la basura, siempre digo, definitivamente es un problema Pero estamos listos para el reto Dígale a la gente que sea más consciente ¿Me van a poner más tanques de basura? ¿Algo para que la gente no me esté botando tanto? Sí, bueno, todavía estamos instalando Faltan 420 tanques que estamos todavía en proceso de instalación Iniciamos ahora esta semana, iniciamos lo que es la instalación de basureros En las paradas de buses y puentes peatonales Eso va a ser positivo para la gente que viene del bus La gente que camina mucho y que lo puede botar en los basureros Sí, porque yo he visto puentes peatonales que me tienen en la esquinita Un concolón de basura horrible ¿Qué pasó, hombre? ¿Hasta cuándo? Bueno, ahí va a tocar también que la gente se comporte y lo bote donde es, ¿no? Porque igual le ponen los basureros y después no lo quieren usar La pura realidad, Dios Así que, bueno, esperemos que la gente ayude y coopere Y a veces así podemos tener la acción un poquito más limpia, ¿no? También vamos a tener hormiguitas que me recojan esos botes de basura Que me van a poner los puentes peatonales Porque de nada sirve que me pongan el bote de basura Y te hasta el tape lleno si nadie me recoge la basura ¿De verdad? Sí, tratando de coordinar que se recojan, ¿no? Porque como bien dices tú, si están ahí nadie los va a recoger De nada va a servir, ¿no? Es una pérdida de tiempo Listo, pues fiestas patriar, todo ready Y vamos Defile de Navidad también coordinado ya Y bueno, preparándonos Después vendrán los carnavales Que también la fiesta de todos nosotros Así que preparándose desde ya, ¿no? Eso es Chao